¿Merece estar en la gala final? Vale, yo creo que lo primero es escoger el tema que mejor os venga, que más os motive, que más os guste, que os lo creáis, que lo montéis de una forma en la que a vosotros os haga gracia y sobre todo, muy importante, la puesta en escena. Creo que al final, si tienes un buen monólogo, pero la puesta de escena se queda pobre, muchas veces en el jurado lo dejamos un poco como apartado. Entonces, curraos la puesta de escena, creeros lo que decís y lo tenéis ganado, seguro. Gracias.